Uno, la reducción al 50% de la tarifa del SOAT. Dos, para motocicletas entre 100 y 200 centímetros cúbicos, taxis, transporte urbano, intermunicipal y otros vehículos que están enumerados, incluyendo tricimotos, cuatrimotos, que eran los vehículos que se ha comprometido nuestro presidente a establecer la reducción del SOAT. En segundo lugar, este decreto establece todos los aspectos normativos necesarios para poder reducir las tarifas. Y tercero, hemos logrado un acuerdo, un compromiso de las 10 más grandes aseguradoras de Colombia, expedido este decreto, expedida esta reducción de tarifas del SOAT, para que haya una expedición plena de SOAT en todo el país. Vamos a utilizar el RUND, vamos a utilizar muchos otros medios para que los colombianos obtengan el SOAT. El decreto también establece que la financiación de esta reducción estará garantizada a través del ADRES y del Presupuesto General de la Nación. Ahora, vamos a exigir con toda la rigurosidad, coronel, en todos los puntos, en todos los peajes del país, en todos los lugares, el SOAT. No perdonaremos a ningún vehículo, ninguna motocicleta, que adultere, que fraudulentamente utilice el SOAT, ni que no porte el SOAT. El SOAT es garantía de vida, garantía en las carreteras, en las vías, para el transeúnte, para el conductor, para quienes van en el vehículo. Llegó el momento entre todos. Les prometimos reducir el SOAT. Los motociclistas especialmente se comprometieron a empezar a cumplir todas las reglas en materia de movilidad y del SOAT.